Son cosas que se vienen haciendo hace mucho tiempo, muchos años, bueno, creo que nunca se había suspendido, y la idea es poder continuar con esto y que la gente tenga su carnaval, como en todos los lugares, así que bueno, estamos haciendo un esfuerzo con el señor coordinador Rubén Avallá, bueno, con Daniel Ney, para que esto, para llevarlo adelante y poder hacerlo, ¿no? Tenemos ya varios números confirmados, así que bueno, agradecerle a los grupos tropicales que se han sumado, y bueno, están las puertas abiertas para que se sigan sumando, todavía estamos a tiempo para que algún artista que quiera sumarse, se puede venir aquí a Cultura hasta el día de hoy, o mañana también a primera hora, se pueden sumar y están a tiempo todavía. El día 24 se va a hacer en otro lugar, cambiamos de lugar, porque esa era la idea, tratar de hacerlo en distintos lugares de Treleo, y bueno, el día 24 lo vamos a estar organizando allí en la Laguna Chiquichano, precisamente en la calle Lehuillones, frente a la Escuela 122, así que ese va a ser el lugar, el horario va a ser el mismo, vamos a estar 15 horas con el sonido armado, y bueno, yo creo que 17 horas estaríamos con los grupos locales ya, con los artistas, y va a ser el horario el mismo de la pasada de Carrosa, de las comparsas, perdón, a las 19.30 horas, y también 20.30 estaría cerrando el último grupo musical, para terminar 21.30, 21.04 más o menos, con todo. La idea es terminar temprano para poder evitar cualquier problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!